Yo voy a tener que ir más, no hay por qué Buen provecho, buen provecho, mi amor Javi, lo malo, ¿sabes qué es lo malo? Que no tenemos tienda portátil, no tenemos tienda, no tenemos nada, cabrón Estamos jodidos porque no tenemos... Tenemos un helicóptero arriba ¿Tenemos un helicóptero arriba? ¿Qué más queremos? Dime tú ¡Que nos pasan esas nalgas! Déjalo, déjalo, déjalo Guau, enemigo encima El gas está en camino, marcando que bajó la segura ¡Yo la quinto! 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 ¡Una cegadora! ¡Vamos, déjalo! ¡Vamos, déjalo! ¿La espalda mía? ¡Buenas! ¡Buenas, buey! ¡Suscríbete! ¡Buenas palacas, cabrón! ¡Es el tipo que tenía! ¡Una caja de placa, cabrón! ¡Ay, mi marido! ¡Nos acabamos de salvar la vida estos... ¡Toma! ¡Toma! ¡Tíralo! ¡Está chinoete de placa aquí, cabrón, como puta! ¡Elvívalo! ¡UAV enemigo activo! Esto es bien necesario ahora Y tengo una calle de bala también aquí Atrás, atrás, aquí, en la montaña Hay un... Sí, sí, no lo vi La caja de bala llena para la montaña A los amigos, cabrón ¿Dónde está? Aquí, aquí al frente Atrás mío, atrás mío Atrás mío No lo vi No lo vi No, no, no No, no, no No, no, no Tengo otra vez Te ayudo Bueno, bueno Ya lo cabrón, se volvió frenético Esto, cabrón No sé, cabrón Víjate la boca, yo antes Concentrate, cabrón Vale, vale Ya murió Parte del equipo está fuera de la zona segura El elite me muevo aquí Tenemos altura, cabrones, tenemos altura Me ven con calma No tenemos altura aquí, cabrones Toma Me metí a uno Sí Buenas Prendete esto y a Dittachi por ahí, papi Dittachi, abajo de donde Dittachi, venga Cuidado Cuidado Esto es de nosotras, cabrón, nos jugó para nosotros Juego No, no, no jugó, cabrón Porque no teníamos placas Y no llega a ser por los stones, por todas las bombas que teníamos La clonchela La clonchela y salía gente de espalda. Asistencia, papi. Asistencia. ¿Qué carajo? Nunca me había tocado eso. Es sobreviviente, papi. Yo soy el que corría como las putas. Cabrón, ¿qué carajo es eso? Papi, con granada, con todo y todo. Ay, cabrón. Ya lo llena. Un par de esquí nos hicimos lindos ahí, ¿oíde? Al fin año. Ay, bueno, yo tuviera como tres esquí que tú me quitaste, mamá pinga. Es verdad. Un cuatro. Un cuatro. Un cuatro. Un cuatro. Un cuatro. Un cuatro. Sin nada, papi. No, este, como quiera esto es, estoy en equipo. Entonces, pues, dos, no. 300 más y ya llegó Platino 1. Yo, sin 500 más y no sé dónde. A rango 4. Mabe María, cabrón. Ay, cabrón, que yo hice. Usted lo que necesita un esnerper en el equipo. Para tú, cabrón. ¿Cómo que yo? Para tú el esnerper del equipo, cabrón. De hecho, sí, pero no tengo el esnerper preparado. Y no me va a dar tiempo para leer lo que hace y lo que hace cada cosa, déjame buscarlo en YouTube, rabio. Dale, 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 dale. Yo eso lo digo. Para jugarlo. ¿Por qué, baby? ¿Por qué? Fabián, no te rías, charlatán Estoy volviendo, Jonah Estoy volviendo, poco a poco ¿Y quién te preguntó? Ya viene, ya viene Pero el cabrón, pues si nadie te ha preguntado ¿A qué carajo tú dices eso? Jodido, manco Llevo tiempo así de jugar, papi Manco, ¿qué? ¿Cómo es? ¿Cómo me dijiste? Oh, duro, hacha, cabrón Yo estoy jugando a Ranker, bacala Porque River está, cacaburra Un campeón en cada lado Y el de mapa esa que pusieron También que no sirve Como digo, deberían cogerse el Walson 2 Y metérsela por el saco del culo Ay, qué rico Mira el otro, cabrón 500,000 34,000,000 Mira, escucho, papi ¿Tú qué sabes? ¿Cómo hago para unirme la llamada de ustedes aquí del Discord? Papi Coge, te unes al Discord normal Y este... Ahí va a salir la llamada Y va a salir la llamada Y da doble click y ya Con el mouse Porque lo que me sale es nada más el nombre de Jonas Y no me sale que está así como un llamado ¿No te sale en Hablemos? O sea, en el Discord Él no ha entrado Ah, él no ha entrado al Discord Él no ha entrado al Discord, cabrón Él estaba solamente viendo el nombre mío, cabrón No, a ti no te sale el Discord de Jonas El Jonas, tú no le enviaste el Discord por el... Yo, cabrón, no voy a estar fake Ya está, la vaina, cabrón Pero es que le... Lo que pasa es que no me sale su... Lo de que están en llamada No me sale Sale solamente así que están jugando acá los dos y ya Sí, pero no te sale a la mano izquierda Te sale unos servidores Ay, che, pero la chica no vaya Como que no motiva, cabrón, ¿verdad? Que hay tiros con cojones de juego Es desmotivo a uno, cabrón Literalmente desmotivo a uno Ahí está, chi Sí, sí, espérate, déjame ver Tienes que buscar el de Jonas Y ahí es que te va a salir en llamada No es que te va a salir ahí directamente que está en llamada Ese culo... Hacho, no me quedo ni loco, cabrón No es que te va a salir en llamada si es malo ahí me mandan porque desmotiva